Bueno pues, creo que ya varios conocemos la historia, ya conocemos que pasó una tragedia en la ciudad de Texas con los inmigrantes que viajaban hacia Estados Unidos. La verdad está muy triste que siga pasando esto, que haya personas que tengan que salir de su país, dejar a su familia para ir a buscar un mejor futuro. Bueno, entre los 53, entre esos 53 inmigrantes que perdieron la vida, iba una persona de nombre Marcial Trejo. Esta persona iba a buscar un mejor futuro, a buscar un sueño. Me da mucha tristeza, la verdad me da mucha tristeza decir esto, pero pues esta persona redujo su vida para cumplir un sueño, para cumplir un sueño a su hija, que iba a cumplir 15 años. Bueno, yo me enteré de esta historia por una entrevista de la señora Guadalupe Luis Ramírez, de la ciudad de Querétaro, de un pueblito creo que se llama... ¿Cómo se llamaba el pueblito? Pinal de Amoles, creo que sí se llamaba Pinal de Amoles. Y pues la verdad, como les digo, me parece una historia muy triste, me parece una historia muy triste. Yo sé que todas estas personas que perdió la vida iban buscando un sueño, que ya no se pudo cumplir. Y pues yo quisiera contactar a esta señora y decirle que pues de mi parte yo le quiero hacer la fiesta de 15 años, si así lo desean, y cumplir ese sueño que su papá fue a buscar. Y pues si alguien pudiera tener el contacto de ella o que pudieran contactármela, pues yo con mucho gusto, con mucho gusto le haría la fiesta. La fiesta de esos 15 años, si así lo quiere la familia. Y pues la verdad, les mando un abrazo a todas las personas que... Les mando un abrazo y mi mamá sentigo pésame a todas las familias. Y pues esperemos que podamos encontrar a esta persona y pueda ayudar, pueda ayudar a cumplir ese sueño. Ese sueño que su papá fue a buscar. Y que pues por esta trágica razón, pues no se pudo cumplir. No soy mucho de hacer videos de este tipo y no sé, me siento raro. Pero bueno, quiero ayudar en eso. Si alguien pudiera contactarme, a la señora María Guadalupe, que lo tengo apuntado, María Guadalupe Lisset Ramírez. Entonces, pues se los agradecería porque quiero cumplir ese sueño. Quiero cumplir ese sueño que su papá fue a buscar. Bueno, eso era todo. Me despido y pues esperemos que la podamos encontrar. Y pues como les digo, si decide que se haga la fiesta, yo quiero hacerla. Yo me encargaría de eso. Me despido. Disco otra vez en mi channel.